Rubén, ¿quién soy yo? Papo ¿Ah? Papo Soy Papa Papo ¡Hola, César! ¡Hola, César! No, yo no soy César Heredia, soy César Moloche César Moloche ¿Tú cómo te llamas? ¡Ah! Rubén Heredia No, tú eres Rubén Moloche Rubén Heredia Rubén Moloche Rubén Moloche ¿No? Sí Tú eres Rubén Moloche Rubén Heredia ¡Ah! Mira, ahí estamos nosotros ¿Quién está ahí? Rubén Moloche ¿No? Sí Saluda a Oto ¡Oto! ¡Hi, Oto! ¡Hi, Oto! Saluda a tu tío ¡Hi, tío! ¡Ah! 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 Oye, suéltame Oye ¿Qué? ¿Sabes contar en inglés? ¿Qué? ¿Vamos a contar en inglés? No Vamos a ver, ayer lo hiciste ¿Qué más sigue? One One Two 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 Three Three Four Four ¿Qué más sigue? Four Five Five Six Six Seven Seven Eight Eight Nine Nine Ten Ten A ver tú Uno ¿Qué más? Uno ¿Ya en español? Ok Uno Uno Dos Dos ¡Ay, heridos! Uno Dos Tres Uy, habla carajo Habla carajo Habla carajo Cuenta Uno Uno Dos Ya, diva Bye Ay, enamé Joén Nicó Nicó